Es una campaña personal que él tiene. Ahora, su fuente de ingreso básicamente es la especulación financiera y de ahí acumulan capital y después compran algunas acciones de empresas productivas. La persona sí, ¿no? Y también pensaba, bueno, Griesa es juez, pero ¿tiene bandera, tiene color político en su alma, Singer? A ver, es un tipo que... Singer es republicano. Sí, Singer es republicano, reconocido y aporta a la campaña. Y aporta a la campaña. Hizo un buen lobby que bastante nos perjudicó con los representantes republicanos. ¿Es un tipo que odia todo lo que se asemeje a gobierno de izquierda? No. No. Esos van al negocio. Si la izquierda le permite hacer negocio, harán negocio. ¿Vos me dijiste lo siguiente? Ecuador acaba de sacar el lunes. Correa. Acaba de llevar algo. El capital no tiene ideología. Ahora, perdóname, Tommy. Te voy a contar algo de una persona parecida a Singer, un día hablando con él en Estados Unidos, ¿no? Yo le pregunto, ¿ustedes realmente van a invertir en la Argentina por el tema del petróleo y gas en Neuquén, en Vaca Muerta? Y me dice, mire, Piñanelli, el petróleo en Suiza no está. Nosotros estamos acostumbrados, vamos a Libia, Afganistán, Kurdistán, Venezuela, México, Nigeria, Biafra. Nosotros invertimos donde está el petróleo. Dice, lo que pasa es que ustedes son un poquito loquitos, pero vamos a invertir igual. Porque lo más importante es que el petróleo está en Neuquén. Claro. ¿Qué es loquito para él? Loquito, a nosotros nos dicen lo que... Yo me incluyo en la palabra loquito, ¿no? Dice, viste que mucha gente dice, no vienen los capitales extranjeros de Argentina por la inseguridad jurídica. No, no es cierto. A ellos no les preocupa la inseguridad jurídica. A ellos la seguridad la tienen por otro lado. A ellos lo que les interesa es que no les cambiemos las reglas de juego. Qué interesante eso. ¿Qué pasa? A ver, si vos pactás, suponete Chevron en Vaca Muerta, que acaba de firmar un contrato con YPF. Si vos con Chevron pactás y decís, mire, yo le voy a pagar el barril que saca de Vaca Muerta, 70 dólares el barril. El barril hoy vale 100 dólares. Y le voy a cobrar tal impuesto. Y va a tener que aportar tal regalía a la provincia de Neuquén. Menos los costos. El tipo te va a hacer un estudio si lo que yo le propongo es rentable. Si es rentable, ven y te traes la guita. Mira, lo que el tipo tiene duda es que yo le vaya a mantener los 70 dólares por barril. No, 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 la mayoría de los países, una vez que te dan la mano, te dejan todo... Cumplen. Y acá a veces cambiamos las cosas. Sí. La ley minera es un ejemplo, por ejemplo. ¿Crees que te dé un ejemplo de enero? Lo que hicimos los argentinos, porque yo me incluyo, no soy del gobierno, pero soy argentino. Bueno, Chevron está explotando petróleo y gas en Neuquén. No solo en Bacamuerta, ellos ya están en la zona también del convencional. En enero hubo una devaluación en la Argentina. Pasó el dólar de 6 a 8 pesos. Entonces hubo una resolución del gobierno que dijo que cada barril de petróleo que sacaban en esa zona, en vez de a 8 pesos le iban a tomar el dólar a 6,50. Eso cambió la regla de juego. Y los tipos no lo entienden eso. Lo que pasa es que a las 24 horas el gobierno tuvo que dar marcha atrás y respetar las reglas de juego. Nada más. Perdóname, ¿todos juegan ese juego? A ver, cuando vos decís, Aldo, es respetar las reglas de juego en el mundo. Me imagino que un suizo las respeta en el mundo. ¿Brasil también las respeta? Sí, claro. ¿Perú, Ecuador, Bolivia con Evo también las respeta? Ah, pero sí, de hecho por eso le prestan tanta plata a Evo. Eso es lo que yo te quería decir. ¿Y por qué hacemos eso entonces? ¿Pero qué nos autodestruimos? A ver, ¿qué hacemos una cosa así? La Argentina tiene una visión muy de corto plazo. No, pero tiene que haber una explicación. La Argentina trabaja muy en el corto plazo, entonces quiere rentabilidades rápidas. Y no hace apuestas a mediano plazo. Entonces, como quiere cosas a corto plazo, eso significa cambiar las reglas todo el tiempo. Yo creo que... Definitivamente. Vos estás haciendo una pregunta muy profunda, Alejandro. Es por qué a veces nos pasa a los argentinos lo que nos pasa, ¿no? Yo soy un enamorado de mi país y tengo el privilegio de conocer casi todo el mundo. Y haber estudiado el mundo y haber dado conferencias de economía en todas partes. Me invitan en algunas universidades. Entonces, pero yo amo a mi país, pero no lo amo con un amor fuera de lo común. Lo amo porque sé lo que es la Argentina y su gente, ¿no? Este país es un país de puta madre. Tenemos todo, hasta la gente que le gusta laburar, gente que quiere sacrificarse y sacar como fueron nuestros viejos y como somos nosotros. Vuelta a las... Son las 12 de la noche y vos estás laburando, seguramente de la mañana. La gente labura y trata de sacar las cosas adelante. ¿Qué sucede acá? Tenemos comida, tenemos lluvia, frío, la cordillera, los ríos, la pampa húmeda, tenemos energía, tenemos el litio, tenemos alimento. Que solamente tres países en el mundo tienen lo mismo que nosotros. Que es Brasil, Estados Unidos y Argentina. Que solamente tres países en el mundo tienen lo mismo que nosotros.